Música Son estudiantes de? De medicina, de tomatología Estomatología ¿Cuál es su nombre? Laura Laura, ¿y usted estudia? Estomatología, cuarto año Estomatología, cuarto año ¿Qué quiere decir odontología? Odontología En México ¿Usted? Medicina, tercer año ¿Su nombre? Marilene Marilene ¿Y por acá? Claudia, medicina, cuarto año Medicina, cuarto año ¿Usted? Saidelis, licenciatura de enfermería, segundo año Enfermería, segundo año ¿Y por acá el chico? Felipe, segundo año en medicina Segundo año, medicina ¿Y por qué estudió medicina? Bueno, aparte de que vengo de una familia de médicos Porque siempre me gustó todo lo relacionado con la biología Lo que es el cuerpo humano sobre todo Y no he decidido limitarme a biología general o bioquímica Y decidí con la medicina que era algo más médico Muy bien, excelente ¿Y usted de enfermería cuándo lo decidió? Bueno, desde pequeña Porque me gusta estar en contacto con las personas Y me gusta saludar vidas A ver sus problemas más allá de la salud A ver lo que le pasa A ver qué piensa A ver qué se siente mal Me gusta estar en contacto con los pacientes Muy bien ¿Y usted? Desde chiquita siempre dije que iba a ser doctora Me gusta mucho la relación del médico con el paciente Poder diagnosticarlo Poder tener en las manos Poder ayudar a muchas personas ¿Cuál considera que es la principal función de una enfermera en medicina? Cuidar al paciente Cuidar al paciente Los cuidados del paciente ¿Y del médico? Del médico sería entonces quien vela por la salud de ese paciente El proceso de salud de enfermedades de ese paciente ¿Qué opinas de la medicina natural y tradicional? Muy importante porque es increíble como a través de la MNT Medicina natural y tradicional Por la acupuntura y eso se ayuda mucho a la persona Y sería una forma que no tiene que ser a través de los fármacos o drogas Bien, aquí en la universidad ¿Les enseñan de medicina natural y tradicional? Sí, de hecho recuerdo que en el primer año de mi carrera Finalizándolo tuvimos un curso que era solamente de medicina natural y tradicional Donde nos enseñaron una serie de técnicas Y de hecho nos dieron un folleto de los diferentes puntos acupunturales Que se podían utilizar para el tratamiento de diferentes dolencias Bien, ¿y le gusta la medicina natural? Sí, recuerdo que me gustó mucho el curso Y pienso que es importante como decía Claudia Ya que puede ser una herramienta para complementar ese tratamiento que se le da a los pacientes Bien, ¿en los hospitales públicos aquí en Cuba las enfermeras conocen de medicina natural? Por supuesto, tanto como medicina como las demás especialidades de la carrera Entonces, tenemos una herramienta que tenía que ir con los medicina de salud Los importantes de salud Nos imparten cursos MNT y además flotamos casi siempre por una... ¿Cómo se dice? ¿Por la salida de medicina natural y tradicional propiamente? Trotamos por ahí como dos o tres semanas Donde nos incluyen, donde vemos como se hace con los pacientes directamente entonces sí bien, entonces consideran que la medicina es integral necesitamos de la medicina natural tradicional, de la homeopática claro, necesitamos de todo porque aparte es algo que es una herramienta que tenemos en nuestras manos y que nos sirve en cualquier lugar porque a lo mejor en algún momento no tenemos un fármaco para esa persona porque estamos en un lugar determinado pero la medicina natural y tradicional que es algo que tenemos en nuestras manos no sirve en cualquier lugar en el que estemos en un tren, en una vía pública ¿y la homeopatía? ¿qué opinan de la homeopatía? bueno realmente a mi entender es muy bueno si considero que es un método adecuado bien chicos muchísimas gracias por su participación